Yo compro producto de Campeche, tú compras producto de Campeche, él compra producto de Campeche. Nosotros ganamos, ustedes ganan, ellos ganan. Cuando compras y consumes productos y servicios de Campeche, ganas tú y ganamos todos. Producto de Campeche, hagamos que suceda, nos conguere a todos. Listo y firmados los contratos de quienes ocuparán los locales de la Plaza Galerías, aseguró el secretario de Desarrollo Industrial y Comercial, Enrique Escalante Arceo, al puntualizar que la obra que lleva un avance del 85% ya se prepara para la adecuación de cada local. Mencionó que la obra negra a la vista de todos ya está por concluir, pero que aún faltan las adaptaciones de cada local según sea la compañía, empresa o grupo que lo ocupe. El titular de la CEDICO comentó que tanto empresarios locales como foráneos han visto esta obra como una gran oportunidad de inversión, que beneficia directamente y en primera instancia a la economía del Estado. En cuanto a la generación de empleos, Escalante Arceo indicó que durante el tiempo de construcción se empleó a más de mil personas y se espera que una vez que entre en funciones genere más de 4 mil empleos directos e indirectos. Con imágenes de Jorge González, para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.